¿Dónde está la gente que está listo para más? Si hay una cosa que yo he aprendido en esta temporada de mi vida Es que mi bendición Mi bendición es mucho más que las cosas materiales Que el Señor me puede dar Mi bendición no es lo que Dios me puede dar mañana Mi bendición es lo que Él me dio hace dos mil años atrás Procedía conmigo Señor Jesús Que se escuche Señor Jesús Tú eres Tú eres Mi bendición Yo te veo Mi bendición es mucho más que tú me das de tu mano Recibo seguridad Necesito de tu frente Y en verdad tu amor me hace fuerte Te llamo Te llamo en mi corazón Por ti mi vida está llena Tu eres temporal Tu de arriba me atras en el suelo Y no te amplias en el desigual Tú eres el sabio, es que yo te he escaneado, por lo del carvalho, por eso te llamo y te sigo. Tú eres el sabio, es que yo te he escaneado, por lo del carvalho, por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, porque mi vida está llena y por el brillo del rizo. Te llamo y te sigo, te llevo en mi corazón, por lo que hiciste aquí, diste tu vida por mí, por eso estoy aquí, por el benefactor y no lo beneficio, por el amor tan grande de aquel sacrificio. Tú eres el sabio, tú eres el sabio, tú eres el sabio, tú eres el sabio, por lo del carvalho, por eso te llamo y te sigo. Te llamo y te sigo, te llevo en mi corazón, por lo del carvalho, por eso te llamo y te sigo. Te llamo y te sigo, te llevo en mi corazón, porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo y te sigo, te llevo en mi corazón, porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo y te sigo, te llevo en mi corazón, porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo y te sigo, te llamo y te sigo, te llevo en mi corazón, porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo y te sigo, te llamo y te sigo, te llamo y te sigo.